Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Camino de la Fluidez, un día más, día número 18. Hoy vamos a tener una clase increíble, vamos a estar hablando sobre el presente en inglés. ¿Se acuerdan que la primera parte de estos en vivo fue más que todo hablar sobre los elementos de las oraciones, que sí, sustantivos, verbos, adjetivos? Y esa segunda parte, nosotros nos hemos enfocado mucho más en cómo formar oraciones, preguntas y todas esas cosas. Pues hoy, y en estas clases que nos quedan, vamos a estar hablando un poco sobre los tiempos verbales en inglés, cómo utilizarlos, ver algunos ejemplos. Así que si están listos, pues vamos a comenzar. Primero quiero preguntarles, ¿desde dónde se conectan? ¿Dónde están? ¿Desde dónde se conectan? Escríbanme aquí la ciudad donde viven, su nombre y coloquen su emoji de taxi. Para yo saber que están listos y preparados y con toda la energía para empezar. Bueno, hoy, como les digo, vamos a estar hablando sobre los tiempos verbales en inglés. Y eso es algo que me emociona muchísimo. Estoy súper, súper, súper contenta porque esto es algo muy útil. Los tiempos verbales en inglés los utilizamos todo el tiempo sin a veces ni siquiera darnos cuenta. A veces ni siquiera nos damos cuenta que los estamos utilizando. Así que esa es la idea. La idea es que nosotros aprendamos a usar los verbos y aprendamos a usar todos estos conceptos que yo les voy a enseñar sin necesidad de estar pensando como que, ay, ya va, esto es sustantivo, esto es presente, esto es pasado, esto... No, no, no. Al principio, por supuesto, vamos a aprendernos un poquito como que la teoría, digamos así. Pero ya eso es solamente para que nosotros empezamos a utilizarlo y ya luego se nos va a ir haciendo automático que eso es lo que yo justamente quiero. A ver, ¿cómo están ustedes hoy? ¿Cómo les fue este lunes? Ustedes saben que a mí me encantan los lunes. Los lunes son los días que comienza la semana y son los días donde yo más tengo energía. A mí, a veces los domingos, los sábados, estoy así como más cansada. Pero yo los lunes tengo toda la energía del mundo. Así que, bueno, nada, vamos a empezar. Hoy estamos, bueno, toda esta semana estamos celebrando el segundo aniversario de ABC Inglés. Nosotros estamos celebrando. ¿Y por qué estamos celebrando? Bueno, porque esto es una fecha muy importante para esta comunidad porque fue a partir de esta fecha que nosotros nos conocimos, que nosotros empezamos a aprender juntos. Así que eso es motivo de celebración. Y para celebrar tenemos una oferta especial, mis 9 pasos para aprender inglés en 9 dólares. ¡Oh, my God! Es todo un regalo, de verdad. Es un curso súper, súper completo. Ahí yo te llevo de la mano y te ayudo a cómo pasar al siguiente nivel. Si quieres aprender inglés pero no sabes cómo, no sabes qué herramientas utilizar, no sabes cómo practicar. Bueno, todo eso yo te lo enseño allí paso a paso, por dónde comenzar, qué hacer después y qué puedes ir haciendo en tu rutina, en tu día a día. Es algo muy completo y es algo que a mí me enorgullece muchísimo porque yo lo creé pensando en lo que no existe allá afuera. O sea, qué fue lo que a mí me hubiese gustado tener cuando empecé. Y pues eso fue lo que creé y ahí está. A ver, voy a empezar con los saluditos. Así que pueden comenzar y dejarme aquí sus comentarios. Hola, hola, hola. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar aquí. Edimar, qué bella. Hola, hola. Yadira, por supuesto. ¿Cómo estás? Buenísimo. Entonces hoy vamos a empezar en el camino a la fluidez. Vamos a estar hablando sobre las oraciones y vamos a estar hablando sobre el presente. Vamos a estar hablando del presente. Y el presente en inglés tiene varias maneras de, de varias formas de cómo utilizarlo. Y hoy quiero hablar o quiero que nosotros repasemos alguna de ellas y con muchos ejemplos. No nos vamos a ir aquí en la teoría ni nada de eso, sino simplemente vamos a ver las oraciones, vamos a familiarizarnos con ellas. Así que comencemos. El presente en inglés tiene varios usos y justamente por eso es uno de los tiempos más utilizados del inglés. Así que si ustedes dominan el tiempo presente, ustedes pueden dominar muchísimo más el inglés y pueden tener mayor dominio del idioma. Si ustedes quieren aprender a comunicarse, pues esta es la clave. Entonces, bueno, vamos a empezar aquí. Estoy terminando de, estoy enviándoles, ¿sabes qué? Un correo electrónico a todas las personas para que puedan conectarse y estar aquí con nosotros. Bueno, ya se los envié, ya se los envié a todos. Tal vez les va a llegar a ustedes también, pero bueno, ya no pasa nada. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, el tiempo presente tiene varias, varias maneras de utilizarse. Tiene varios formatos. Así que bueno, vamos a ir viendo uno por uno cada uno de ellos. En verdad, hay tres o cuatro tipos de tiempos presentes, pero como les digo, no hay que aprenderse eso, sino que aprender a utilizarlos. Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. En inglés, cuando queremos hablar de edad, usamos el verbo to be, o sea, yo soy 19 años de edad. Entonces, ven que todas estas oraciones están en el presente simple, en español y en inglés. En algunas usamos el verbo to be, en otras usamos simplemente un verbo como yo trabajo, yo vivo. Así que hasta ahora, perfecto. A ver, vamos a conocer los más ejemplos. The school term starts next week. The school term starts next week. The train leaves at 7.45 this evening. The train leaves at 7.45 this evening. We fly to Paris next week. We fly to Paris next week. Nosotros viajamos a París la semana que viene. I'll talk to John when I see him. Yo hablaré con John cuando lo vea. Entonces, fíjense aquí algo muy interesante, que cuando nosotros hablamos de he, she o it, el verbo se le agrega la letra S. Entonces, she works in London. He lives in London. The school term, because es como una cosa, es un objeto, es un it, starts next week. The train leaves, también el tren es como un it, también. The train leaves at 7.45 this evening. Hasta aquí, todo cool, todo bien. Muy bien. Muy pendientes, porque al final les he traído algunas preguntitas que van a ser súper divertidas. A ver, you must finish your work before you go home. Tú debes terminar tu tarea o tu trabajo antes de irte a casa. If it rains, we'll get wet. If it rains, we'll get wet. Si llueve, nos mojaremos. We won't come home. We won't come unless you ask him. Perdón. He won't come unless you ask him. Él no vendrá al menos que tú le preguntes. A ver, si tienen alguna pregunta en todo esto, ustedes me la pueden hacer aquí abajito. Ahorita estamos, es familiarizándonos, que es el presente simple, cómo utilizarlos y estamos viendo algunos ejemplos. I play football every weekend. I play football every weekend. The human body contains, the human body contains 206 bones. The human body contains 206 bones. Yo juego fútbol todos los fines de semana. El cuerpo humano contiene 206 huesos. Light travels at almost 300,000 kilometers per second. Light travels at almost 300,000 kilometers per second. La luz viaja a al menos 300,000 kilómetros por segundo. Wow. I sometimes go to the cinema. I sometimes go to the cinema. Or I sometimes go to the movies. Yo a veces voy al cine o a veces voy a ver una película. Ella nunca juega fútbol. Entonces, fíjense que acá, algo muy interesante, no sé si ustedes lo han detallado, que cuando nosotros hablamos de presente, nosotros hablamos de cosas que suceden regularmente. Él nunca juega fútbol. Yo a veces voy al cine, cosas que cada fin de semana, cosas que se repiten o cosas que se mantienen fijas. Por ejemplo, el cuerpo humano contiene 206 huesos. O sea, ¿eso va a cambiar en algún momento? No. Entonces, usamos el presente para ese tipo de información, para muchas cosas. Por eso es que este es uno de los más utilizados. Tiene una amplia gama de usos. Entonces, bueno, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, yo voy a continuar. Vamos a seguir viendo ejemplos porque, como les digo, lo que quiero con esta clase es que nos empecemos a familiarizar. Esto es una introducción a que ustedes conozcan cómo hacer oraciones en presente, en los diferentes tiempos que hay, en las diferentes variantes que hay en inglés. A ver, who lives in London? Who lives in London? ¿Quién vive en Londres? Who plays football at the weekend? ¿Quién juega fútbol el fin de semana? ¿Quién? Who works at Liverpool City Hospital? Who works at Liverpool City Hospital? ¿Quién trabaja en el hospital de la ciudad de Liverpool? ¿Dónde ustedes viven? ¿Dónde ellos viven? ¿Dónde tú vives? ¿Dónde ustedes viven? ¿Dónde ustedes viven? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿A qué hora ella usualmente se despierta? ¿A qué hora ella usualmente se despierta? ¿A qué hora aproximadamente tú te levantas? Ahora vamos a ver con las oraciones negativas. Hablando de presente, pero oraciones negativas que dicen que no, cuando algo no es cierto o algo no sucede. ¿They don't work at the weekend? John doesn't live in Manchester. O como dirían los ingleses, Manchester. Es Manchester. Angela doesn't drive to work. She goes by bus. Ellos no trabajan el fin de semana. John doesn't live in Manchester. Angela doesn't drive to work. Ella no maneja el trabajo. Ella va de autobús. A ver, a ver, hasta aquí todo bien. Super easy, ¿verdad? I like tennis, but I don't like football. Me gusta el tenis, pero no me gusta el fútbol. Nosotros usamos el presente para hablar de cosas que nos gustan, cosas que pasan regularmente. A ver, yo no vivo en Londres ahora. Yo no toco el piano, pero I play the guitar, pero yo toco la guitarra. A ver, vamos a ver otras variaciones que también hablan del presente. Fíjense que hasta ahora estas oraciones hablan de cosas generales, cosas que suceden con frecuencia, siempre, nunca, regularmente. Pero hasta ahora no necesariamente hablamos de cosas que están sucediendo en este específico momento. Pero para hablar de cosas que sí están pasando en este preciso momento, nosotros hablamos del presente continuo. Entonces, el presente continuo, bueno, no es relevante ahorita, pero vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes vean cómo se utiliza. I am writing articles on different topics. Yo estoy escribiendo artículos en diferentes temas. Yo estoy escribiendo, puede ser ahora, puede ser en este preciso instante, o puede ser que eso es lo que estoy trabajando. I am writing articles on different topics. He is reading various kinds of books. He is reading various kinds of books. Él está leyendo diferentes tipos de libros. They are playing football now. Ellos están jugando fútbol ahora. She is drinking coffee. Ella está bebiendo café. She is drinking coffee. Ella está bebiendo café. Very good. Very good. Hasta aquí, todo bien. Esta la conocían. Fíjense que lo que me gusta de ver este tipo de oraciones es que nosotros también podemos ver y podemos observar cuáles son los patrones que se repiten. Por ejemplo, aquí nos estamos dando cuenta que cuando hablamos de he, she, it, es, es, cuando hablamos de he, she, it, es, is, cuando hablamos de los demás es, are, y cuando hablamos de I es, am, así se usa el verbo to be. Como les digo, lo que quiero ahorita es que observemos, que veamos y que nos vayamos familiarizando. He's going to the library. We're, uh, él está yendo, él va a la biblioteca. We're coming for shopping in this market. Nosotros vamos de compras en este supermercado. We're watching a movie in the Cineplex, que es una compañía de, de cine. Nosotros, eh, vemos una película en este cine. Nosotros, siempre, puede ser que significa que, que, que van a ir a ver esta película en este cine. You're shopping in that market. You're shopping in that market. Tú vas de compras en ese supermercado. Hasta aquí, todo bien, todo bien, easy. Are you listening? Estás escuchando? Are you listening, guys? Are you here? Are you listening? Are they coming to your party? Ellos vienen a tu fiesta. Entonces, fíjense que, eh, cuando nosotros hablamos de ING, cuando hablamos de, de los verbos, eh, que tienen ING, y que tienen el verbo to be, que son el presente, presente, continuo, continuo, tiene dos significados. Puede significar que estás haciendo algo en este momento, o puede significar algo también en el futuro. Estás escuchando, está, eh, tú vienes a la fiesta, o sea, vienes este fin de semana, por ejemplo, a la fiesta. When is she going home? Cuando ella va a casa. Cuando ella va a casa. What am I doing here? ¿Qué estoy haciendo aquí? What am I doing here? What am I doing here? ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces, fíjense que tiene dos significados. Estos son los principales, por supuesto, tiene muchos más usos, pero estos son los principales que estamos viendo así hoy por encimita, en esta clase de lunes. Como saben, me encantan los lunes, así que quería empezar con este tema porque me parecía importante para la fluidez del inglés. I'm not doing that. ¿Cómo son las oraciones negativas? Yo no voy a hacer eso. I'm not doing that. Yo no, esto no significa, yo no estoy haciendo eso, aunque también puede ser, pero más común es decir, I'm not doing that. Yo no voy a hacer eso. I'm not, I'm not, I'm not doing that. You aren't listening. ¿Tú no estás escuchando? You aren't listening. They aren't coming to the party. Ellos no vienen a la fiesta. She isn't going home until Monday. Ella no va a casa hasta el lunes. She's not going home until Monday. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ustedes saben que también me gusta ofrecerles las traducciones en este tipo de contexto porque me parece que es muy útil para cuando nosotros queremos hacer nuestras oraciones. Yo pienso que no necesariamente es malo traducir, no necesariamente es malo, pero tenemos que hacerlo inteligentemente. No podemos traducir exactamente como tú habías en español, pero tienes que aprender cómo se hace en inglés. ¿Cuál es la versión de eso en español o en inglés? Para que ustedes puedan, cuando estén haciendo oraciones y vayan a pensar en inglés, lo que se quiere es que ustedes piensen en la lógica del inglés, ¿me entiendes? Yo no pretendo que ustedes, obviamente, piensen 100% en inglés, aunque sería, wow, súper genial. Pero me gusta ofrecerles las traducciones para que ustedes vean cuál es la lógica detrás de estas estructuras o de estas frases. Y díganme si eso los ayuda, si eso les parece que es más fácil así aprenderlo o si prefieren que lo hagamos todo 100% en inglés. Díganme acá. Buenísimo. A ver, ahora hablemos sobre el presente perfecto. She has lived here all her life. Ella ha vivido aquí toda su vida. They have written three letters already. Ellos han escrito tres cartas. Ellos ya han escrito tres cartas. Already aquí significa ya. I have worked here since I graduated high school. Yo he trabajado aquí desde que yo me gradué del colegio. Fíjense que aquí usamos el half para decir yo he trabajado aquí desde que yo me gradué de la escuela. A ver, ¿sabían esto? ¿Conocían este tipo de oraciones? He has finished his homework. Él ha terminado su tarea. We have been to Canada. Nosotros hemos estado en Canadá. She has forgotten her folder. Ella ha olvidado su carpeta. ¿Qué pasó? She has forgotten her folder. Yo a los ocho años, en tercer grado, todo el tiempo me pasaba eso. En cuarto, no sé. A ver. I've seen that film before. Yo he visto esa película antes. I've seen that film before. I've played the guitar ever since I was a teenager. Yo he tocado la guitarra desde que era un adolescente. Él ha escrito tres libros y él está trabajando en otro. He's working on another one. He has written three books and he's working on another one. I've played the guitar ever since I was a teenager. I've seen that film before. Hasta aquí todo bien. Easy, hard. Díganme acá. I haven't eaten in that restaurant for a long time. Yo no he comido en ese restaurante en un largo tiempo. I haven't eaten in that restaurant in a long time. Jim hasn't worked on Friday since he joined the company. Jim no ha trabajado los viernes desde que él entró a la compañía. My friends haven't ever gone to France. Mis amigos no han nunca ido a Francia. I have not given you. I have not forgiven you. Yo no te he perdonado. Súper dramático, ¿verdad? Yo no te he perdonado. A ver. Fíjense que acá, como lo que veníamos viendo, es que cuando hablamos de he, she, it, es has y del resto es have. Entonces, he has. Jim hasn't. I have not. Entonces, eso de have, ¿qué es eso de have? Tener. Bueno, en este caso, en español, se traduciría como, a ver, yo no he, yo no te he perdonado. Mis amigos no han ido a Francia. Y fíjense que el verbo que utilizamos es el pasado participio para hacer este tipo de oraciones. Pero eso es algo un poquito más avanzado. Como les digo, solamente quiero que se familiaricen con este tipo de oraciones. Más nada. No se asusten ni nada. A ver. Have you ever written an animal? ¿Tú alguna vez has montado algún animal? ¿Un caballo? Esto quiero que me lo contesten. Respóndamelo aquí. Have you ever written an animal? Por ejemplo, un caballo, un pony, un delfín, o no sé. ¿Algún animal? Yes, I have. Or no, I haven't. Where have you traveled? Where have you traveled? ¿A dónde has viajado? ¿A dónde has viajado? I've been to New York. I've been to Miami. I've been to Colombia. I've been to Canada. I've been to Ecuador. I've been to Panama. I've been to L.A. Where have you traveled? ¿A dónde has viajado? ¿A dónde has estado? Estas preguntas quiero que me las contesten. Así que usen los comentarios para decirme. Where have you traveled? I've been, or I have been to... No, 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 no. Yo he estado en... What sports have you played? Zero. I've never played any sports. What sports have you played? ¿Qué deportes has jugado? ¿Has entrenado? Where is the best place you have ever been? ¿Cuál es el mejor lugar que tú has estado? My house. The best place I've ever been is my house. What is the... Where is the best place you have ever been? ¿Cuál es el mejor lugar que tú has estado? A ver. Las preguntas cool que les traje hoy. Las preguntas divertidas que les traje hoy. Son las siguientes. ¿Estás listos? ¿Estás listos? A ver. Yo quiero que ustedes me coloquen aquí en el chat. O sea. Quiero que participen. Que interactúen conmigo. ¿Qué está sucediendo hoy? Están muy callados, muy shy. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo, chicos? A ver. ¿Has estado en televisión? ¿Has estado en televisión? ¿Alguna vez has estado en la televisión? Entonces, la manera de responder esto es. Yes, I have. O no, I haven't. Y. A ver. Este es un juego muy común aquí en Estados Unidos que se llama Never have I ever. Que también lo tenemos en Latinoamérica que se llama Yo nunca nunca. Bueno. Es con este tipo de preguntas. Never have I ever. Never have I ever. Yo nunca nunca. Never have I ever been on TV. No, I haven't. No, I haven't. Very good. Yo diría. Yes, I have. Yes, I have. Have you ever driven or rode in a sports car? ¿Alguna vez has manejado o te has montado en un carro deportivo? Yes, I have. Or no, I haven't. ¿Qué dicen ustedes? Yes, I have. Or no, I haven't. ¿Alguna vez han montado o han manejado un carro deportivo? Yes, I have. Have you ever eaten anything really strange? ¿Alguna vez has comido algo muy raro, muy extraño? No, I haven't. No, I haven't. I don't think so. I don't remember. A ver. Claudia. Hola, Clau. ¿Cómo estás? Yadira. Buenísimo. Yes, I have. Oh, so cool. So, have you ever eaten anything really strange? ¿Alguna vez han comido algo raro? If so, what is it? If so, what is it? ¿Qué han comido así raro? I don't remember. I don't remember right now. But, oh yeah, I think I've eaten liver, which is weird for me. Yo he comido hígado. Así que para mí eso es algo extraño y raro y no me gusta. A ver. Hola, hola. Clau estuvo aquí en la clase de la semana pasada en vivo que hicimos aquí en Orlando. En la clase grupal y la pasamos súper, súper chévere. A ver. Have you ever fallen down the stairs? Have you ever fallen down the stairs? ¿Alguna vez se han caído de las escaleras? Have you ever fallen? Me dice aquí, Clau, fue lo mejor, fue lo máximo. Hay que volverlo a hacer. Estamos por programar la próxima reunión aquí de la gente que está en las clases grupales. A ver. Have you ever fallen down the stairs? ¿Alguna vez te has caído de las escaleras? Yes, I have. I have. A ver, me dicen aquí, yo he comido caballo en República Dominicana. Wow, wow, wow. Yes, I have. Hígado es buenísimo, tiene mucho hierro. It's so disgusting for me. No, 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 thank you. ¿Alguna vez se han caído por las escaleras? Yo sí, cuando tenía como cinco años me ponía los tacones de mi mamá y me caía por las escaleras. Así que, yes, I have. Many times, many, many times. Have you ever fallen asleep? And when you woke up, you didn't know where you were. ¿Alguna vez te has quedado dormido y cuando te levantaste no sabías dónde estabas? Yes, I have. Yes, I have. Cuando vivía en Canadá, siempre agarraba el tren, el metro. Y, bueno, era normal para mí quedarme dormida en el camino. Y cuando me levantaba, una vez me pasó que me quedé dormida y estaba profundamente, no escuché el nombre de la estación, porque normalmente me quedaba medio dormida, que cuando escuchaba el nombre me paraba de la estación donde me tenía que bajar. Pero, ese día, no sé, me quedé profundamente dormida. Y luego llegué y dije, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok, have you ever fallen asleep and when you woke up, you didn't know where you were? Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. Ok, very good. Very good. Have you ever, have you ever forgotten an important birthday? ¿Alguna vez has olvidado un cumpleaños importante? Have you ever forgotten an important birthday? An important birthday, birthday. ¿Alguna vez has olvidado un cumpleaños importante? A mí, todo el tiempo. Todo el tiempo me pasa eso porque yo nunca sé qué día es. Nunca sé. O sea, yo me acuerdo del cumpleaños de las personas. Sé que la persona cumple en tal día, tal fecha y todo eso. Pero nunca estoy pendiente. Hoy es 9 de mayo, es cumpleaños de tal cosa. No, me acuerdo, siempre es como, oh no, siempre me pasa que, oh no, hoy es 25 de mayo. Ay, el primero cumplía no sé quién. O sea, siempre me pasa eso. A ver, me dicen, no, I haven't. No, I haven't. Yes, I have. Ustedes son mejores personas que yo. Ok, very good. Bueno, yo no le hago propósito. Es que de verdad no estoy pendiente de la fecha, no sé. Pero bueno, a ver, dice, yes, I have. I ate insects on the Amazonian. Uh, that's so cool. That's pretty cool. Comer insectos. Yo creo que insectos lo pudiera considerar, pero no sé. Me daría miedo. Que no sean cucarachas, por favor. Ustedes comerían insectos. Would you ever eat insects? Yo creo que lo consideraría solo porque sé que los insectos no tienen, no sienten dolor. O sea, no tienen sentimientos. Así que tal vez por eso. Pero el resto, no. Ok, continuamos con las oraciones de presente. Otro tipo de oraciones es, por ejemplo. She has been living in Liverpool all her life. Ella ha estado viviendo en Liverpool toda su vida. Entonces, fíjense que es como un poquito más larguita la oración, un poquito más larguito, pero en español lo decimos igual. Ella ha estado viviendo en Liverpool all her life. Fíjense que tenemos aquí el verbo to be también, pero de otra manera. Tenemos aquí el have, porque ella ha estado viviendo en Liverpool all her life, toda su vida. It's been raining for hours. Este it's, esta contracción no es de it is, es de it has. It has. It has been raining for hours. Ha estado lloviendo por horas. Ha estado lloviendo por horas. Estoy agotada. He estado trabajando todo el día. He estado trabajando. He estado trabajando. A ver, they have been staying with us since last week. Ellos han estado, que, no, ellos, ellos han estado quedándose con nosotros desde la semana pasada. Hay algunas, depende de lo que digamos, depende del verbo. Hay unos que no tienen como que la traducción así perfecta, perfecta, pero bueno, ya ustedes saben más o menos cómo es el patrón, cómo es este tipo de oraciones y cómo se hacen. A ver, me dicen aquí. No insects for me. It's disgusting. Ah, pero prefieres comer hígado. No, no, no. Oh, my God. Ok, very good. Ahora veamos algunas, este, para que ustedes vean las cuatro maneras de hacer presente en inglés. Entonces, I work, I'm working, I have worked y I have been working. Yo trabajo, yo estoy trabajando o yo voy a trabajar, porque tienen como que las dos, las dos traducciones. Yo he trabajado y yo he estado trabajando. Entonces, si quieren, háganle screenshots o en mi etiqueta o algo así, para que ustedes se acuerden más o menos cómo es el patrón o cómo tengan una guía, ¿no? De, ok, yo trabajo, yo estoy trabajando o yo voy a trabajar y yo he trabajado y yo he estado trabajando. Hasta aquí, easy, ¿verdad? Está fácil. Fácil o difícil, no sé, díganme ustedes. Entonces, ¿qué les parece? Por supuesto, cada una de ellas tiene diferentes maneras de utilizarse y todo eso, pero en la clase de hoy quería hacer como un breve repaso o un breve resumen para que ustedes empiecen a familiarizarse y cuando estén por ahí en la calle viendo el inglés puedan como que entender un poco más o se les abra un poco más el entendimiento cuando les hablen con una o con la otra y lo puedan entender. Me dice Claudia, easy, perfect. My cousin is from Kuwait y he told me he ate monkey brain in Arabia. Oh, my God. My cousin, my cousin is from Kuwait and he told me he ate monkey brain in Saudi Arabia. Oh, my God. Imagine. Oh, my God. I could. I cannot. I cannot eat monkey brain. Not even monkey. Monkey brain. Like, that's another level. No, 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 no. No. Oh, my God. Oh, how can you do that? No. Ok. Como les digo, como les había dicho, nosotros podemos usar el presente para los tiempos del presente para hablar del presente, de lo que está pasando en este momento. Como por ejemplo, London is the capital of Britain. Londres es la capital de Bretaña, de Gran Bretaña, del Reino Unido. He works at McDonald's. Él trabaja en McDonald's. Él está trabajando en McDonald's. Él ha trabajado allí por tres meses. For three months now. Por ahora, ahora tres meses hoy, digamos así. Él ha trabajado allí por tres meses y él ha estado trabajando allí por tres meses. Entonces, fíjense que lo usamos para hablar del presente. Cosas que están sucediendo en este momento. Pero también nosotros usamos el presente para hablar del futuro. Por ejemplo, el siguiente tren sale esta noche a las cinco de la tarde. Entonces, fíjense que nosotros usamos la oración en presente para también hablar del futuro. Pero todo depende de qué? Del contexto con lo que lo acompañemos. Porque nosotros decimos el siguiente tren sale. Y si decimos esta noche a las cinco de la tarde, pues por supuesto que eso es lo que le da el tono de que sea futuro. I'll phone you when I get home. Te llamaré cuando llegue a casa. Aquí el presente está en cuando llegue a casa. O el perdón, el futuro está cuando llegue a casa. He is meeting Peter in town this afternoon. Él va a encontrarse. Cuando nosotros hablamos con que he is meeting Peter es porque es casi que 100% seguro. Es algo que ya está planificado. Él se va a encontrar con Peter en la ciudad esta tarde. Él se va a encontrar con Peter en la ciudad esta tarde. Es muy común en inglés decir. Oh, my friend, my friends are in town. Oh, my friend is in town. Es como que están en la ciudad. Están aquí en la misma ciudad que yo. Entonces, eso es una expresión muy común de decir. They are in town. Or my friends are in town. My mom is in town. Están en la ciudad. Están aquí de visita. Para decir, vinieron aquí. But I'll come home as soon as I have finished work. Vendré a casa tan pronto haya terminado de trabajar. Yo vendré a casa o yo regresaré a casa tan pronto yo haya terminado de trabajar. You will be tired. You will be tired out after you have been working all night. Estarás cansado después de que hayas estado trabajando toda la noche. Estarás cansado después de que tú hayas estado trabajando toda la noche. A ver. Hasta aquí. Todo bien. Fíjense que el presente o este tipo de oraciones de presente las usamos para hablar algo que está sucediendo ahorita. Cosas que no cambian. Hechos generales. Y también los podemos hablar para futuro. Cosas planificadas. Cosas que van a suceder. Cosas que van a pasar más tarde. Esta noche. El próximo fin de semana. Así que creo que es también muy parecido en español. ¿Cierto? De algunas excepciones. Pero es para que ustedes se den cuenta que a veces el inglés no es tan difícil como uno piensa. Es cuestión de práctica. A ver. Vamos a ver si traje algunos ejemplos. Ok. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Hay cuatro maneras de expresar el presente o la idea de presente. Así que bueno. Hoy vimos ejemplos con cada una de ellas. Yo todas estas diapositivas se las estoy enviando por el grupo de Telegram para que las tengan. Las puedan revisar. Y también recuerden que allá abajito en la cajita de descripción les estoy dejando la oferta especial de los nueve pasos para aprender inglés a nueve dólares. Que es algo que nunca antes había hecho. Hoy es el día número dieciocho de este camino a la fluidez. Y bueno. Ya estamos en la recta final. Les estoy preparando una sorpresita. Así que no se vayan a ir. No se vayan a ir. Porque les tengo una sorpresa. Y espero que me acompañen mañana. Nuevamente estaremos aquí en el camino a la fluidez. Suscríbete al canal. Si es que aún no lo has hecho. Suscríbete. Y también comenta, déjame like para que esto siga creciendo. Compárteles estos videos a alguno de tus amigos que piensas que necesita el inglés en su vida. Todos tenemos un amigo, una familia, cualquier persona en nuestra vida que sabemos que necesita el inglés. Así que envíales estos videos para que se pongan a estudiar y empiecen el camino a la fluidez. Ya saben. Nos vemos aquí. Mañana es la cita a la misma hora. A las siete y media. Hora este. Pero bueno. Yo allá abajito en la cajita de descripción. También les estoy dejando todos los horarios de otras ciudades. Suscríbanse. Únanse al grupo de Telegram. Y nos vemos mañana. Se acerca. Se acerca el final. Pero no se preocupen que viene algo que les estoy preparando. Una sorpresa increíble. Así que muy pendientes con eso. Mañana nos vemos. Y los dejo con un mega abrazo. Un beso. Y gracias por conectarse. Ah. Antes de eso. Perdón, perdón, perdón. Tenemos aquí el cumpleaños de ABC. Se me había olvidado. O sea, me puse aquí yo modo publicidad. Y no cantamos cumpleaños. Ok. Vamos a cantar cumpleaños ABC. Ustedes saben que por esta semana, como estamos celebrando el cumpleaños de ABC, los dos años estamos, bueno, hay que celebrar. Hay que celebrar. Entonces, vamos a cantar cumpleaños y a pedir un deseo. Todos quieren que peguen su deseo. Entonces, a la cuenta de tres pedimos un deseo. Uno. Dos y... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear ABC. Happy birthday to you. Ok. Are you ready for you to make a wish? Make a wish. Pidan un deseo que se les va a hacer realidad. One, two, and... One, two, and... Yeah. Very good. Happy birthday ABC. Nosotros celebramos porque este fue el día, o bueno, esta semana fue la primera semana que estuvimos acá estrenando esta comunidad tan increíble que empezó toda esta locura de ABC. Y bueno, que estamos juntos, así que les mando todas las mejores vibras para que todos esos deseos se cumplan. Yo, como siempre, lo que más deseo es que ustedes puedan alcanzar todos sus sueños, que ustedes puedan alcanzar todas sus metas. El inglés te lleva a ese camino, así que me encantaría, me encanta hacer ese puente que los ayude a llegar a esa meta, sea un mejor trabajo, sea comunicarse con sus familiares, sea comunicarse con cualquier persona que ustedes quieran. O simplemente abrirse el mundo del conocimiento. Ustedes saben que el 80% de todo el contenido en internet está en inglés, así que el conocimiento por allí es infinito. Muchas cosas que aprender y, bueno, muchas oportunidades. Ustedes saben que yo esta semana les conté que me voy a Washington a estar sirviendo de intérprete en la OEA. Y eso es una oportunidad que es solamente un ejemplo de que las puertas se te abren cuando hablas más idiomas. Así que, bueno, gracias. Les voy a estar compartiendo, por supuesto, todo lo del viaje. Así que los espero que me acompañen en Instagram como arrobaavesinglés. Estén muy pendientes porque voy a estar documentando todo el proceso. Bueno, lo más que se pueda. Espero que se pueda documentar muchísimo. No sé hasta dónde me dejen grabar y todo eso. Pero, bueno, lo voy a estar documentando y compartiéndoselos aquí con ustedes. Estoy muy contenta porque es primera vez que hago algo así. Así que, bueno, nada, quiero que me acompañen y, como siempre les digo, no se rindan, continúen. Yo sé que a veces puede ser un poquito frustrante, pero poco a poco ustedes se van a ir dando cuenta que las cosas les van a ir haciendo más sentido. Mientras ustedes más se familiaricen con el idioma, más se les va a ir quedando. Y no es mi objetivo que ustedes digan, ay, el presente pretérito, yo no sé qué. No, no, no. Yo se los enseño ahorita como para que ustedes le vean la lógica y ya luego ustedes lo empiecen a usar automáticamente. Sin tener que estar pensando demasiado que si el verbo tal, que si no sé qué. Así que, bueno, esa es la idea de estas clases. Que ustedes lo sea como una introducción y ustedes ya luego tomen vuelo. Pero no se vayan muy lejos porque mañana volvemos a la misma hora por el mismo canal. Y recuerden inscribirse en el curso de los 9 pasos para aprender inglés, que es un curso muy completo donde te doy todas las herramientas, todos los tips, cómo practicar el inglés, cómo agregarlo a tu día a día, por dónde empezar. Es como que si yo te llevo de la mano todos los días para, bueno, en este camino del inglés, ¿no? Así que, bueno, mañana nos vemos. Adiós. Gracias por conectarse una vez más. Nos vemos en Telegram. Les voy a mandar los diapositivos ahorita mismo. Así que, bye. Buenas noches. Good night. Chao, chao.